9.6 Es que íbamos dos de todo menos el primer kilómetro que era un 10 con algo Por ahí se ve la carretera con un túnel digo Pues era por ahí Bueno, pues esto hace no es la contrarreta ¿Ha tenido que ser? Sí Es como la Rau No va con la escalada de la Rau Empezó a abrirse en las 570 Y luego a mitad ¡Vamos! Fíjate va Necesitas todo ¡Vamos! Camino imagínate un puerto así Y a lo que llegas al kilómetro 16 Mira, 4 kilómetros son 17 Ahí está Pues ya Mira ¡Vamos! 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 ¡No! Ya no nos va a dar Lo bueno sería que se nos place Porque esto si no a las 3 de la tarde Porque sacando una media 20 Tengo a las 3 y cuarto Tengo a las 3 y cuarto ¡Uy! Tengo a la hora ¡Azú! ¡Vamos! ¡Vamos a la hora Listo onto a la hora Y abajo de la tarde Que se nos quiera Tengo a la hora Dいたaaaa Tengo a la hora De la hora El tiempo Tengo a la hora De la hora Tengo que ¿Veis? 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 Wow, ¿está? ¿No puedoointed una ¿Veis? Vale Sí. ¡Halt! ¡No mule tanto! Te referi con gratuito, ¿eh? No, llevo el culo, lleno de agua. ¡Uff! Lo mismo, porque este es el mecho que toca ahora. ¡No, no, no! 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 ¡Nic! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el descenso? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿A 922? Bueno, 7,6... 28, por lo menos. ¿Y aquí? ¿Pasas ese punto? Sí. ¿Qué? Pero... ¿No sirve? No sé si me he mirado esa encima. Tengo todo el sillín mojado. No, menos mal que cagao. Porque si no... ¿Y aquí viene la puerta? Digo, como sean los ocho kilómetros así. Ahora se pone el teleférico. Joder, por si desea, hasta ahí arriba. Mira, mira, por donde va. ¿Cuál es hasta allí? ¿Por arriba? Hasta la casa esa de en medio. Hasta allí se da, mira luego. Joder. Tres kilómetros, vale. Me quedan tres kilómetros y... Mira, a qué riréis. Vamos a... Si subas, ¿no? ¿Dónde estoy a 100 metros? A 1.677. Ya está. Ya está. ¿Esto cuánto ha marcado? 2.089, quiero ver, ¿eh? Y algo que esté así... No me extraña que ande pujillo. Ahí está. Lo que ya no tiene es como anda tan mal burrito. Qué lindo está aquí. Porque el Carlos Verón aún entrena por aquí... Y se nota. Hostia. No, 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 no. Lo que, no, no, no... No, no, no. No, no lo que viene ni un gato es como de Menasquín. Pero si me marmo la carretera es una sincera. No, no. No, no. La Cámara de la Cámara Buenas tardes Ahí está el porro. Un colillo. Tiene tramo duro. Tiene tramo llevadero. Se queda frenada la rueda. Paras y se queda frenado. A ver. ¡Feliz! Es el campo más genético porque te vas reteniendo. Paras de pedalear y te quedas clavado. Sí, quedó menos. Es que lo he visto. No lo he visto. Sí. Ponía 7 pico abajo. Debe ir más arriba a la llegada. Es 2.083 metros. Y estamos a 1.736. En la escala tendría que haber sido descenso. A ver quién lo hace menos tiempo. Se ha llegado con todo eso. Lo del DH. Sí. El hermano de Alberto. Suádate. Eso. Sí. Sí. Pero no lo ha salido. Hostia. Estudaréis. Me voy a dar dos horas por aquí luego para bajar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No. 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 Sí. 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 Casi todo. Haciendo sebrazas. No sé, pero agujete No hace Si no me imagino No se habrían tirado Ahí está Compras un poco de carne No se habrían tirado No se habrían tirado No se habrían tirado La Vida La Vida y 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